El señor Vera ya anteriormente era cliente de acá del estudio, conocíamos a la familia, esto nos tomó de sorpresa y bueno, la familia de forma inmediata, la señora acudió, se le informó respecto a los pasos a seguir, cuáles eran las opciones que ella tenía y bueno, ella junto con la hija decidieron presentarse en el expediente como parte querellante, eso lo hicimos el día de ayer, así que bueno, una vez que ya nos presentamos estamos a la espera de que el juzgado nos dé intervención y podamos saber cuáles son las actuaciones que se hicieron, aparte de las que fueron de público conocimiento, ver los informes que obran en el expediente. ¿Esos informes han tenido ya algún contacto con la fiscal, la familia o vos en ese caso? Sí, la familia estuvo en contacto con la fiscal que intervino de forma inmediata, todavía el cuerpo no fue entregado, si bien se han dado detalles por encima de cuál fue la causa de muerte, eso no lo podemos transmitir todavía porque no tenemos el informe, porque no está el informe en el expediente, así que estamos a la espera de ver cuáles son los resultados de la autopsia, que hagan entrega del cuerpo y bueno, y que la familia pueda hacer la sepultura como corresponde del señor. Madriana, en cuanto a los cuatro detenidos, ¿la familia pudo decirte si eran conocidos, tanto del padre como de la familia, si eran del ambiente, digamos, de Oscar Vera? Lo que pudo hablar la hija es que bueno, era una persona que tenía muchas amistades y que estas personas no las conocía, así también ella brindó informes sobre una otra persona más que aparentemente habría tenido conocimiento del hecho, eso ya está en la justicia. Todavía no tenemos novedades, pero de que eran amigos, no eran amigos, de eso los desconocemos. El teléfono del señor Vera se encuentra a reserva del juzgado y bueno, una vez que logren desbloquear el teléfono, ahí vamos a saber, yo creo que todas las personas van a saber cuál fue el motivo por la que el señor se trasladó a ese lugar en ese horario. ¿Decías que hay una posible quinta persona que podría estar involucrada, digamos, en el crimen? Así dio a conocer la hija, sí, 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 eso ya lo tiene el juzgado. Pero como todavía no tenemos certeza y tampoco se ha desbloqueado el teléfono del señor Vera, no podemos dar más detalles.